Día 13 para crear el hábito de bendecir aplicando inteligencia emocional y afectiva inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir La Ley del Justo Retorno Les voy a leer el día de hoy un extracto del escrito El Arte de Bendecir Al cruzaros con la gente por la calle, en el autobús, en vuestro lugar de trabajo, bendecid a todos La paz de vuestra bendición será la compañera de su camino y el aura de su discreto perfume será una luz en su itinerario Bendecid a los que os encontréis, derramad la bendición sobre su salud, su trabajo su alegría, su relación con Dios, con ellos mismos y con los demás Bendecidlos en sus bienes y en sus recursos Bendecidlos de todas las formas imaginables porque esas bendiciones no solo esparcen las semillas de la curación sino que algún día brotarán como otras tantas flores de gozo en los espacios áridos de vuestra propia vida La Ley del Justo Retorno es conocida en numerosas enseñanzas orientales como la Ley del Karma Ley de Causa y Efecto Para el camino espiritual, toda causa tiene su efecto En el Nuevo Testamento refiere que cada uno cosecha lo que ha sembrado Gálatas, capítulo 6, versículo 7 En el Corán, cada cual recibirá el pago de sus obras el día de la resurrección Sura 3, la familia de Imran, 182 En el Cábala, Aiden Stencil dice que todo lo que el hombre hace crea en retorno un flujo vital El conjunto de su ser espiritual está implicado en cada uno de sus actos En Proverbio, se dice que el malvado tropiece en su maldad Capítulo 14, versículo 32 Y en Ecclesiastes, se añade que Dios hará que rindan juicio todas las acciones aún las ocultas, buenas y malas Capítulo 12, versículo 14 El confucianismo subraya que lo que de ti sale, a ti volverá Y en el hinduismo, se encuentra esta frase No puedes cosechar lo que no has sembrado Crecerá el árbol que plantaste Entonces, habitamos en un universo en el que todo es energía El más modesto gesto necesita un gasto de energía Y el pensamiento mismo es energía La energía positiva, poderosa, es el pensamiento Dependiendo del nivel de conciencia espiritual Estos pensamientos serán boomerangs Conviene estar vigilante de lo que pensamos Ser vigilante, ser observador consciente Ya que, más pronto que tarde, volverán a nosotros Aumentados con energía, positiva o negativa Dependiendo de la calidad de nuestros pensamientos Todo vuelve a su fuente Un sabio decía a un grupo de alumnos Que la buena acción más provechosa Consistía en orar por los enemigos Y que maldiciéndolos, como hace el común de los mortales Se hacía uno mucho más daño a sí mismo que bendiciéndolos Uno de los alumnos confesó que no lo entendía Ya que una maldición bien dirigida podía destruir a un enemigo Entonces tierno utilizó la parábola de los pájaros blancos y negros Imaginaos, dijo a sus alumnos Dos paredes frente a frente Cada una con una multitud de pequeños agujeros Donde anidan pájaros negros y pájaros blancos Los primeros son nuestros malos pensamientos o malas palabras Los segundos, nuestros buenos pensamientos o palabras Los pájaros, como los agujeros Tienen formas ligeramente distintas Los negros no pueden entrar más que en los agujeros negros Y los blancos solo pueden anidar en los agujeros blancos Luego tierno se imagina a dos hombres que se consideran enemigos Ali y Yusuf Un día, persuadido de que Ali fomenta males contra él Yusuf le lanza un mal pensamiento Con su acción, suelta un pájaro negro Que deja libre Por lo mismo, un agujero del mismo color El pensamiento pájaro negro de Yusuf Vuela hacia la pared de Ali Buscando un nicho negro Sin ocupar adaptado a su forma Imaginemos ahora que a Lino le replique enviándole un mal pensamiento Pájaro negro Por tanto, no quedará libre ningún nicho negro Todo vuelve a su fuente Como el mal de que iban cargados no se agotó Ese mal se volverá contra sus autores respectivos El autor de un mal pensamiento De un mal deseo De un mal deseo O de una maldición Se ve entonces Atacado simultáneamente Por el pájaro negro de su enemigo Y por su propio pájaro negro Lo mismo ocurre desde luego con los pájaros blancos Si sean Cuáles sean las circunstancias Solo enviamos buenos pensamientos Bendiciones Incluso cuando nuestro enemigo Nos envíe justo todo lo contrario Sus pájaros negros No encontrarán donde alojarse Y nuestros pájaros blancos Volverán a nosotros Reforzados y estimulados Por el ejercicio que habrán hecho volando por los cielos A menudo agitados del pensamiento humano Pero los pájaros negros De nuestro adversario Volverán a escape Al que los envió De este modo concluye tierno vocal Si solo emitimos Buenos pensamientos Ningún mal Ninguna maldición Podrán alcanzarnos jamás en nuestro ser Por eso Hay que bendecir siempre a los amigos Y a los enemigos La bendición No solo va hacia su objetivo Para cumplir allí su misión pacificadora Sino que además Volverá a nosotros Un día u otro Con todo el bien Con que iba cargada Es la razón Por la que el amar incondicionalmente Es la actividad Más importante en todo el universo La más adecuada Para producir la felicidad más profunda Todo vuelve a su fuente Como el mal de que iban cargados No se agotó Ese mal se volverá Contra sus autores respectivos El autor de un mal pensamiento De un mal deseo O de una maldición Se ve entonces Atacado simultáneamente Por el pájaro negro De su enemigo Y por su propio pájaro negro Lo mismo ocurre desde luego Con los pájaros blancos Si sean Cuales sean las circunstancias Solo enviamos buenos pensamientos Bendiciones Incluso cuando nuestro enemigo Nos envíe justo Todo lo contrario Sus pájaros negros No encontrarán Donde alojarse Es responsabilidad de cada uno Enviar pensamientos de bendición Y buenos pensamientos así Retornarán multiplicados De bendiciones La bendición Va hacia un objetivo Para cumplir su misión Su misión pacificadora Y retornará en algún momento Con todo el bien Con que iba cargada La invitación El día de hoy Es que practiques El amor incondicional Para así Producir La felicidad profunda